Sin saber de lo que es amor ¡Cumbia! ¡Y vamos a bailar! ¡Cumbia, sonidera! ¡Para ti! ¡Ese grito es! ¡Los Géneros! ¡Somos un mujeres, señores! ¡Los Géneros! ¡Esta, porta, 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 porta! ¡Uf! Sin saber de lo que es amor Me entregaba sin medidas Mujer perdida En mi vida por ti Me haría No supiste valorar El amor que te ha entregado Y decides volver Con quien contigo ha ayudado ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Me dejaste sin amor ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Aquí fui yo El perdedor ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, pelatín! ¡Y goza esto! ¡Géneros! ¡Vaya sacate el gol! ¡Gosa con sabor! ¡Vete bonita! ¡Buenas noches! Los Géneros Tano García y los Géneros Tano García y los Géneros Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medidas Mujer perdida En mi vida por ti Me haría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo has jugado ¡Cumbia, cumbia! ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Me dejaste sin amor ¡Falsas promesas! Tu cariño y mi dolor ¡Falsas promesas! ¡Aquí fui yo el poder de los Géneros! ¡Gracias!